Música Nuevamente, nivelando este perfil, poniéndolo aplomado, tomar la medida interna, ¿por qué? Nosotros vamos a trasladar la verticalidad a este perfil con ese, entonces este va a colocarlo bien aplomado, tomamos la medida de la montante que va ahí y la atornillamos, y esta estructura deja de moverse para siempre. Ahí está, listo. Ahora igualmente, como esto siempre tiene una variable de ajuste, la vamos a atornillar allá, la ponemos a plomo y la atornillamos allá, abajo con ese corte. Quedate ahí, quedate ahí, Carlos. Bueno. Dame esto. Enganchalo allá, si querés dejarlo el número. Ahora venimos acá. Ahora, traelo para acá. Perfecto. Se mueve. Carlos, trasladamos la escalera y fijamos acá. Música Este ya lo podemos poner. Ya pongo este primero. Sí, ya, ahora el toque. Ahora cortamos la placa, pero ahora vamos a cortar toda la placa todos juntos y vamos por paredes. Enganchalo acá. Giro cuando giro Llevalo a 40 de aquel lado Ya tenemos fijos Las soleras Tenemos fijos Los montantes Lo único que nos falta fijar es la montante del fondo La montante del perimetral Del silorrazo va atornillada A la pared Acá tengo que marcar la altura De este perfil Como allá no pude llegar con la solera Y como ya tengo todo el techo colocado Tan simple como esto Coloco un perfil arriba Hago tope ahí y ya tengo el nivel Allá no me hace falta porque está enganchando la solera ¿Correcto? Hacer simplemente esto Ya tengo la misma altura de techo Charlie ¿Podés ir? No Profecho Pepe Pepe Ch CAS Pepe 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 Ve Pepe Muy bien. Tenemos resuelto lo que es estructura completa. Tabique, cielo ras.